Novena al corazón de Jesús ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las preignaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios que nos ha creado en el tiempo y el espacio. Nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así, en una perenigración, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos, El alviento, la cuaresma, Pascua de resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración destinadas a unirnos cada vez más con Dios. Nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener como cualquier oración por lo demás eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea, contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio, oral para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles y necesarias. Segundo día. El corazón de nuestro hermano. Cantemos. pon tu corazón en el amor de Él pon tu corazón en el amor de Él Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús Amado. consagración consagración al corazón de Jesús te saludamos corazón almirable de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo integramos y consagramos, recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumina y santifícalo, a fin de que vivas y reine en Él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios La palabra de Dios está tomada según el evangelista Juan 20, 17 A los que lo han recibido y creen en su nombre les ha dado poder para llegar a ser hijos de Dios. Padre, tú a ellos les ha dado el mismo amor que a mí me diste. Ve a decirles a mis hermanos que subo donde mi Padre que es el Padre de ustedes donde mi Dios que es el Dios de ustedes. Palabra de Dios Señor, qué bueno has sido con tu tierra. Señor, qué bueno has sido con tu tierra. Pues hiciste volver a tus cautivos, perdonaste las faltas de tu pueblo y le pusiste un velo a sus pecados. Señor, qué bueno has sido con tu tierra. Haz que volvamos, Dios, Salvador nuestro. No volverás tú acaso a darnos vida y tu pueblo estará feliz contigo. Haz, Señor, que podamos ver tu amor y que tu salvación nos toque a todos. Señor, qué bueno has sido con tu tierra. Quiero escuchar que estás hablando el Señor. Dios les habla de paz a su pueblo y a todos sus amigos. Contar de que en su locura no recaigan. Él salvará a aquellos que le temen y habitará su gloria en nuestra tierra. Señor, qué bueno has sido tú. Meditación Señor Jesús, creemos que tú naciste de la Virgen María y eres para siempre uno de nosotros. Tú nos revelas las maravillas del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Padre, a ellos les ha dado el mismo amor que tú me diste. Tú nos da el espíritu de la familia de Dios. Por el bautismo somos los hijos del Padre y hermanas y hermanos tuyos de adopción. En tu corazón reconocemos el corazón de nuestro hermano predilecto. Si te hiciste semejante a nosotros es para hacernos semejantes a ti y para que el Padre pueda decir de cada uno y cada una de nosotros este está en mi Hijo objeto de mi amor. Tú, nuestro hermano predilecto has crecido en sabiduría y en gracia en el seno de una familia humana rodeado de la ternuda de María y de José. Has aprendido a ser hombre como nosotros. Has trabajado duro con tus manos para ganar tu pan compartiendo las humildes y largas tareas de la tierra. Te hiciste compañero de los hombres y de las mujeres de tu pueblo. Has rescorrido nuestros caminos. Has admirado los lirios de los campos y las aves del cielo. La fatiga te ha marcado suspeso. Has comurgado con nuestras alegrías y con nuestras penas. ha acogido nuestra muerte humana, experimentando nuestros temores y nuestros sufrimientos. Has encomendado tu espíritu en las manos del Padre y su amor te ha resucitado. Tú, nuestro hermano, has sembrado la alegría y la vida en todas partes por donde pasaba. Has dado a todos los que te acogieron el ser hijo del Padre. Los has reunidos en tu iglesia para continuar tu misión de hijo. Con todo tu corazón deseas que caminemos sobre tus huellas, plenamente hombres y mujeres de nuestra tierra, hijos e hijas de Dios. Tú quieres que seamos fuentes de paz, de alegría, de fuerza y de justicia, de misericordia y de ternura. Nos invitas a llevar las cargas los unos de los otros, a perdonarnos como tú nos perdonas. Llamado a seguirte, tú nos ayudas a llevar nuestra cruz cotidiana, a ofrecer contigo y por ti con el mismo amor toda nuestra vida, todas nuestras alegrías y todos nuestros sufrimientos. Tú nos animas a esperar con firme esperanza nuestra propia resurrección. Padre, quiero que allí donde estoy yo, esté también conmigo. Tú, nuestro hermano, sé nuestro intercesor ante el Padre. Preséntale nuestro pobre corazón con todo lo que es, con todo lo que tiene y con todo lo que desea. Haznos hermanos de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser humildemente fieles a nuestras tareas humanas, que contigo les pongamos todo nuestro amor. Realiza en nosotros tu deseo, haznos luz del mundo, fermento en la masa humana, sal de la tierra, a nosotros, tus hermanos y hermanas, reunidos en tu iglesia. Danos fuerza y perseverancia para trabajar por el reino de Dios. Tú, que has llevado nuestros sufrimientos, ten piedad de todas nuestras miserias humanas, que no se pierdan irreverdías o desánimos, sino que lleguen a ser caminos de resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Oración final, Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro, que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú lo hiciste, que te place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos antífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú lo amaste, que nuestra señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos, amén. Acuérdate al sagrado corazón, acuérdate oh dulcísimo Jesús, que jamás he oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando tu ayuda o acogiéndose a tu misericordia, se haya visto defraudado, lleno de confianza bajo el peso de mis pecados, me protento a tus plantas, no desprecies, sagrado corazón, mis humildes ruegos, dígnate atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicito, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. cantemos. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, entronizado será en todo el orbe, donde quiera hay un hogar de buscar, y buscarlo el amparo te busco Jesús, yo quiero un día contigo reinar, sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. de amor de amor Gracias por ver el video.